Así que este viernes llega Miguel Miguel Artán, que es un programa especial Sobre todo a nivel musical, una producción especial de Miguel Miguel Llega a San Francisco de Macorís Celebrando o el triunfo de los gigantes, o el de Licey, o el de los toros ¡Súbelo Miguel! Después de este tema, porque hoy estamos dando oportunidad a este grupo también Que viene ahora el grupo Flow Nativo, de Myron Records Vamos a venir ya con Julián, que lo estamos despidiendo Que se va para la Florida, ¿verdad? No, para North Carolina North Carolina Entonces, él va a hacer una mezcla de hip hop y de reggaetón Y así nosotros lo vamos a despedir Le dejamos con este treno aquí de Myron Records, de Flow Nativo Hoy haciendo pinino en la televisión ¿Primera vez que se presentan en televisión? Vamos, micrófono, por calentarlo ¿Cómo se sienten? Bien, bien, desde aquí ¿Era primero vez? Sí ¿Quién lo invitó para acá? Mira la cámara siempre, la cámara Para que se pégense para que fue aquí la primera vez Bueno, 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 te saben Elías me va a dar cuatro minutos, ¿eh? Nosotros vinimos para acá porque realmente queríamos venir para acá ¿Quién lo invitó? ¿Quién? Hermanita mía, tú sabes, me gustaría coger para allá para... ¿Tiene un hermano aquí? ¿Tiene un hermano aquí? ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Lady Rodríguez ¿Dónde trabaja ella? Ella es en Contabilidad, en la segunda Ah, pues usted es un verdugo Usted vino pegado, ¿eh? ¿Y qué tiempo tiene en esto? No, yo tengo aproximadamente seis meses en esto Seis meses en esto ¿Quién inscribe las canciones? Yo mismo le escribo ¿Casado? No ¿Divorciado? Sí Está bien, muchachos, comenzó temprano Ya Entonces, ¿está nervioso? No, no, no ¿Seguro? ¿Cómo le gusta a la mujer? ¿Cómo venga? Yo no tengo bandera ¿De izquierda o a derecha? Se levanta usted Se levanta usted Oh, ¿cómo venga? Arriba Oye, que el CD Ustedes tienen tan buena suerte Porque eso es buena suerte Que el CD, ustedes no abren Yo estoy aquí rellenando Dile que lo bajen aquí A ver si abre aquí El CD Dile que lo bajen Entonces, mientras Entonces Vamos a hacer algo Ven acá, ven acá Ven acá ¿Tienen otro CD ahí? Venga, en vivo Es el maniel Es el maniel Ah, está el maniel Que venga el maniel Ah, está el maniel Para saludarlo ¿Y por qué se encuentra el maniel? Myron Record Myron Record Que se pare Es la primera vez que va a salir en cámara Myron Record ¿Eh? ¿Dónde está el CD? ¿El CD? ¿Dónde está el otro CD, Myron? ¿Eh? ¿Este otro CD? ¿Este otro CD? ¿Eh? Tenga, mi hermano Voy a decirle Lo leo aquí Ah, porque ustedes lo trajeron Meno R Y entonces, cuéntame ¿Y la chica? ¿El barrio está esperando? Sí, que sabe ¿Y por qué tú te divorciaste? No, no divorciado Sino que me votaron Ah, güey ¿Y por qué te votaron? Bueno, que yo soy ¿Y ese flow con cara y cosas? ¿Es natural? Sí, es de nacimiento ese Mira Flow Y tú también, cara Tú te la tienes ¿Qué es el número del tema? ¿Qué es el número uno? ¿El número uno? ¿Ese es? ¿Ese es? No Miren a ver Señores, lo que hay que hacer Para una compañera de trabajo Pero no importa Ese Dale pa'lante Dale pa'lante ¿Es un movido, movido? Sí, movido Vaya, vaya Vaya ya, vaya ya ¿Ese es? ¿Qué número uno? ¿Eh? ¿Cuál sigue? Vamos a esperarlo ¿Eh? Yo me atrevo a invitar A los miércoles que viene Bueno Vamos a darle una pincelada Y después entonces Lo invitamos a los miércoles que viene Sí, dale Dale